bienvenidos a continuación vamos a hablar sobre el tema el trastorno bipolar es importante conocer o hacer la diferencia entre la depresión unipolar y el trastorno bipolar el trastorno bipolar está dentro del grupo de los trastornos de estado de ánimo donde el paciente experimenta episodios de mucha depresión o episodios de euforia y de sobresalto la depresión unipolar en la que sólo hay depresión se caracteriza por una profunda tristeza sentimientos de inutilidad y menosvalía y retraimiento de los otros aspectos que afectan a la vida del ser humano la depresión unipolar únicamente hablamos de una depresión muy profunda así que el paciente entra a un estado crítico de 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 sufrimiento y que no tiene en la otra parte del estado emocional no tiene el otro polo que sería la euforia demasiado sobresaltada en cambio el trastorno bipolar se distingue sobre todo por este por este comportamiento eufórico por la manía sí que supongo que lo han podido revisar en sus libros el trastorno bipolar tiene los dos polos del estado de ánimo de los estados de ánimo de los trastornos anímicos donde el paciente experimenta tanto la depresión y la euforia aspectos clínicos de los trastornos bipolares están los episodios depresivos los episodios maniaco los episodios mixtos y los episodios hipomaniacos como ustedes pueden observar en el gráfico son dos caras que tiene el ser humano no es cierto el paciente que está experimentando este problema tiene una cara de mucha tristeza y tiene una cara de mucha euforia de mucha alegría de mucho sobresalto los episodios depresivos a que se refiere la presencia de síntomas de depresión mayor común con un mínimo de dos semanas el ánimo está deprimido una pérdida de interés o de la capacidad para el placer para estar bien para compartir con su familia con sus hijos con su pareja es una depresión realmente muy profunda tiende a instaurarse de forma aguda mayor la habilidad emocional mayor probabilidad de síntomas psicóticos menor incidencia de anorexia y pérdida de peso luego están los episodios maníacos que ya es el otro extremo es el estado de ánimo eufórico expansivo o irritable una autoestima exagerada o de grandiosidad una habla acelerada y mucha fuga de ideas disminución de la necesidad de dormir aumento de actividades placenteras o de alto riesgo conductas imprudentes comportamientos hostiles o violentos como pueden observar estos dos episodios tanto depresivos o maníacos nos llegan a concluir que el paciente tiene un trastorno bipolar luego están los episodios mixtos porque no no puede presentar sólo los dos extremos no cierto sino que también se pueden presentar de una forma intercalada o de una forma mixta como se lo conoce se refiere a que el estado en el que en el que coexisten los síntomas depresivos y maníacos están unidos no cierto que están revueltos si se los puede decir o que el estado de la persona es muy cambiante ya que por ejemplo en este momento puede estar muy deprimido puede llorar puede entrar en una desesperación pero en cuestión de minutos en cuestión de horas está muy eufórico muy sobresaltado los episodios mixtos están prevalentes en el 30-40% de la población la forma más común consiste en un cuadro caracterizado por hiperactividad e inquietud psicomotora insomnio global y verborrea que habla demasiado que empieza a a confundir ya palabras y a trabarse y luego está un pensamiento depresivo y llanto la habilidad emocional ideas de culpa frecuentemente delirantes con todo esto estamos hablando que hay un cambio del estado emocional de estar muy alegre a estar muy deprimido en cuestión de minutos de horas estamos hablando de que tiene un episodio mixto del trastorno bipolar es importante distinguir en el trastorno bipolar el trastorno bipolar en el nivel 1 y en el nivel 2 un trastorno bipolar 1 es un trastorno con un curso clínico en el que se presentan episodios maníacos o mixtos en personas que frecuentemente también han presentado episodios depresivos se descartan trastornos del estado de ánimo inducido por sustancias o debido a enfermedad médica sobre todo en el tema de la depresión hay que descartar de que el paciente esté presentando esta sintomatología a causa del consumo de alguna sustancia ya sea una medicina que esté tomando continuamente o una sustancia como el alcohol o la droga o a causa de una enfermedad médica y sobre todo la característica principal de un trastorno bipolar 1 es que no es un trastorno muy grave que no está afectando a todas las áreas de desarrollo de la persona que está afectando a la persona que está poniendo inestable sí pero que no es tan profundo y que sobre todo la persona puede tener una vida se puede decir entre comillas normal pero con ciertas alteraciones luego está el trastorno bipolar 2 donde son episodios depresivos mayores con manías espontáneas aquí si ya estamos hablando de un trastorno bipolar muy complicado de mucha tensión psicológica de mucha tensión si se puede decir ya psiquiátrica que necesite el paciente ser medicado porque ya los episodios depresivos son mayores son muy profundos y sobre todo esa esa expansión esa euforia del paciente el otro lado de la moneda también son muy expansivos que puede hacer que el paciente llegue a cometer algún suicidio o que su hiperactividad lo lleve a cometer alguna imprudencia entonces el paciente ya necesita ser en su mayoría medicados el trastorno bipolar 2 es una patología grave como lo acabo de decir presentando los pacientes una mayor frecuencia de episodios si en el trastorno bipolar 1 tal vez los episodios no son tan repetitivos aquí ya en el tipo 2 los episodios si son muy repetitivos ya el cambio de depresión a bipolar si ya se van dando con mayor frecuencia y sobre todo con una repetición muy prolongada y que sobre todo ya lo desestabilizan al paciente en todos sus ámbitos de desarrollo gracias por su atención por favor